Tanto padre e hijo denunciaron el maltrato del que fueron víctimas cuando desconocidos lo interceptaron en la carretera Licey-Santiago, donde le botaron la llave de su camión Daihatsu de comercializar plátanos. Yo me dirigía de Mosca hacia Licey, me interceptaron dentro de Cancar, entré en Cancar la Reina a Licey. Me encañonaron, yo quise huir pero no pude porque el camión no me respondió. Me encañonaron, me tuve que detener en mi camión, íbamos mi hijo, el hermano del patrón y yo. Me sacaron por el pecho, al hijo mío me lo agarraron por el pecho, me le dieron unos pecosones. Yuyo y su hijo Ronnie de tan solo 20 años recibieron golpes y se quejan de que la policía no lo quiso atender. En el nordeste las noticias tienen un nombre y usted mantenga el contacto, somos www.hmtv.com.do y HMTV Canal 33.